una cosa muy profunda, muy personal claro, esa tanta angustia por vivir la mentira y la verdad, el lamento, la maldad se revela, evidentemente también está pasando por una situación crítica digamos, interna, una lucha tal vez, ¿no? debe ser muy complicado ser Claudio Connor debe ser muy difícil ahora lo entiendo, lo veo como dice, navegando rutas con un mismo fin, para eso, me parece que es que justamente es malón, es esa camaradería, ese público que está alrededor pero que es frágil que es un paraíso, es lo mejor que tiene él, pero en cualquier momento se quiebra, es muy frágil yo creo que va por el lado de que, navegando rutas con un mismo fin, claro, va por eso, se va de gira es verdad sigue, es como que su refugio o su salvación no son drogas, no son medicamentos es malón, vamos a hacer un breve análisis de las letras algunas de las últimas letras del último disco de Malón le voy a dar un poco el contexto Gustavo Malón es esta banda, mirá liderada por Claudio O'Connor ahí lo puse en cámara lenta mira para que se vea Antonio Romano en guitarra, ¿no? ya lo sabemos Carlos Cuadrado ahí el bajista y el nuevo batero Javier Rubio el pato Strunt se fue de la banda no vamos a entrar en los conflictos esas cosas esas berretadas que hacen algunos canales que se ponen a ver de que si se pelearon de que si le dijeron una cosa no, esas cosas déjenlo para otros otros que develan cosas del rock acá no acá nosotros analizamos el arte que es lo que hacen los músicos y es lo que nos dejan es lo que nos dejan al fin y al cabo mirá el muchacho ese ahí en el video mirá, lo acabas de ver ahí el chico ese que estaba ahí mirá, mirá ese tipo ese tipo no está pensando acá ya aparece no está pensando no está diciendo ¿dónde está el pato Strunt? no está diciendo eso está cantando así el tema se llama pacto pesado está cantando así con todo el sentimiento o tal vez están cantando un tema de hermética en ese momento no sé pero están con sentimiento así que vamos a analizar un poco las letras de este último disco el último disco que sacaron Oscuro Plan del Poder así se llama el último disco de Malón un disco que tiene muchas letras de muchas cosas medio conspiranoicas cosas así el disco se llama justamente Oscuro Plan del Poder así que el primer tema que quiero que analicemos vos que sos una persona muy leída muy inteligente en ese sentido lo quiero hacer ahora junto con vos el tema se llama Impulsando el encuentro escucha los primeros versos volando las fronteras que existen entre sí a paso firme sigo el camino que construí no me importa el veneno de un escondido gil alcanzo el firmamento bueno acá obviamente hay como un cierto sesgo de rencor ¿no? o sea en esto que dice no me importa el veneno de un escondido gil o sea alguien que le está tirando cosas las críticas las típicas críticas que puede recibir Malón en muchas ocasiones me parece que ahí hace referencia a eso ¿no? sí o sea hay muchos personajes a los que puede uno poner ese escondido gil ¿no? el que se esconde y no enfrenta este nuevo reencuentro de Malón Cuacuac el pat claro y obviamente también otros conflictos que hubo entre O'Connor y un antiguo miembro de otro baterista otro baterista también de su antiguo banda Aaron Yu también ¿no? y también dice a paso firme sigo el camino que construí obviamente como tirando la historia ¿no? o sea tirando de así de frente mira todo esto es lo que yo tengo no me importa el veneno no me importa mira todo esto es lo que yo tengo y ya está y sigo sigo con el paso firme esto de lo que yo construí vos no hiciste nada prácticamente está diciendo eso escondirá dice ahí Luis Morchan escondido detrás de las redes también yo creo que también puede ser más referencia a esos sigue llegar al fin donde el sonido atraviesa el tiempo conectar así nuestras almas en sentimiento sigamos para no quedarnos en unos otros versos impulsando el encuentro mi alma es un candil quemando las distancias que existen para mí guardando los recuerdos con ganas de volver al próximo concierto bien ahí también en esa cuestión dice al próximo concierto veo digamos también ese como ese ese mimo que siempre por ahí las bandas por ahí del heavy metal estábamos acostumbrados pone la hermética veo incluso alma fuerte malón mismo también de de mimarle un poco al público de decir acá estamos para ustedes claro en el próximo concierto que se yo nos vamos a ver que se yo se nos ve de negros vestidos brigadas metálicas siempre ese el metal siempre estamos acá en el próximo concierto con ganas de volver al próximo concierto siempre buscan esa esa hermandad de hecho impulsando el encuentro se llama el tema impulsando el encuentro claro hay que tener en cuenta también que este disco salió ahora recientemente en 2023 y es muy probable que estas letras también hayan sido escritas en 2020 así que momento en el que no se podían hacer recitales de norte a sur de este a oeste en cada lugar y encuentro quien quiera oír que venga quien quiera seguir que siga seguí nomás andate claro si quien quiera seguir sigue de largo no te gusta que querés que toquemos tema de hermética no lo vamos a hacer esto es un recital de malón claro después mañana toca el H no murió claro ahí vení claro ahí sí no sigas mirá el cartel y bueno después repite la letra básicamente así que sí impulsando el encuentro es un tema que es una evidente invitación 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 que decías vos imitación no 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 invitación a su público gaza feliz como ese muchacho en el medio del pobo quiero que escuchemos un poco de la música porque después de todo también este es un canal de música claro así que lo vamos a escuchar un poquito ahí mientras la mente sigue no lo voy a poner lo voy a parar si no se va a trabar todo le escuchamos un poquito de ese tema porque suena un bombazo este disco este disco te parte el más escuchá impulsando el encuentro potente este disco lo escuché ahí en unas entrevistas que hizo el Tano lo escuché el Tano hablando de este disco lo grabó con con su hijo Randy ah mirá Randy este Randy Romano él no toca ningún instrumento no 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 yo se había visto algunas entrevistas que él hablaba es verdad tenés razón muy orgulloso él hablando de su hijo pero claro no no o sea que la función de él justamente es de estar en el estudio la mezcla la grabación la producción básicamente este así que tiene ahí su estudio con su hijo está muy contento si sé que estás disfrutando de este maravilloso video pero necesito hacer esta breve interrupción para recordarte que el próximo 17 de noviembre Gojira y Mastodon se estarán presentando en el Movistar Arena en el marco de su Mega Monster Tour 2023 mira ¡Gracias! 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 Y si quieres ganarte un par de entradas para poder ir a este importantísimo evento Te invito a participar de un concurso que estamos realizando en nuestro Instagram Buscanos como arroba rockcruel y fíjate ahí los términos y condiciones para poder participar Muy bien, habiendo dicho todo esto, podemos continuar con este video Muchas gracias Sigo, sigo, voy a mostrarte tres letras de este último disco Como te decía del último disco, Oscuro Plan del Poder de Malón El siguiente se llama Paraíso de Cristal Como que te da una idea de decir, te voy a hablar de la generación de Cristal No te confundas Yo lo asocié inmediatamente con Paraíso Fiscal, boludo Paraíso del Fiscal Claro, sí, podría ser, Paraíso Fiscal Dice la letra He caído al despegar He mirado hacia atrás Tanta angustia por vivir La mentira y la verdad El lamento, la maldad Se revelan ante mí Una cosa muy profunda, muy personal Claro, esa tanta angustia por vivir La mentira y la verdad El lamento, la maldad Se revelan Evidentemente también está pasando por una situación Crítica Digamos, interna Una lucha tal vez, ¿no? De sentimientos Debe ser muy complicado Ser Claudio O'Connor Sí, ¿no? Debe ser muy difícil ¿Le cambió la voz? ¿Puede ser? Bueno, obviamente Pasaron muchos años, boludo Sí, bueno De todas maneras Mantiene el tono O'Connor Pero Que en un momento lo cambió, ¿no? Por eso cuando hizo su banda O'Connor Yo cantaba así Sí, sí, sí De todas maneras Acá en este tema Vas a escuchar ahí un poco De ese guiño Bueno, pero los años pasan para todo Vos tampoco no hablás como hablabas en el 95 No Seguro, seguro que no Seguro que no Pero bueno Detalle Claro Obviamente que sí Sigue sonando un bombazo la banda Pero bueno Acá en este verso De Paraíso de Cristales Como digo Así como muy profundo Así diciendo Como te digo Debe ser muy complicado ser Claudio O'Connor En algunos momentos Y en otros momentos no Seguramente es muy lindo Muy emocionante, ¿no? Supe verme despertar Sin temor a ser feliz Sin temor a ser feliz Pero el día se hizo gris Me gustó Chicoeltano No La mañana me atrapó Entre lágrimas de sol Y aprendí a sobrevivir Es una lucha constante, ¿no? Es una persona con Bueno, lo que me muestra ahí Una persona constantemente en una lucha Pero incluso Esa frase que dice Entre lágrimas de sol Lágrimas de sol Es la marca de un aceite Quiero decirlo Así es Lágrimas de sol Es la marca de un aceite Nah, entonces te estaba mandando fruto No sé Tal vez estaba Estaba haciendo una milanesa O tal vez lo estaba escribiendo en el super Y así Y yo vi Muy barato, ¿no? Muy barato Sí, sí, sí Ah, bueno Yo estaba por hacer una referencia Lágrimas de sol O sea, el sol Un día alegre Un día lindo Pero él está llorando La está pasando mal ¿Sí? ¿Sí? O sea Hacía una referencia a eso Pero en realidad tal vez Se estaba haciendo milanesa No, no Pero tal vez Agarró la palabra Estaba haciendo compras Vio lágrimas del sol Dijo Está bueno eso Está buena la frase La voy a guardar Y la usó en este momento Claro, entre lágrimas de sol Que parece que es algo bueno Pero también ahí Sin temor a ser Supe verme despertar Sin temor a ser feliz Claro, es como que Arranco el día Dale, loco Nos levantemos Estaba pasando un momento jodido Ya está Mirá el día Qué sé yo Pero el día se hizo gris La mañana me atrapó Sí, entre lágrimas del sol Y aprendo O sea Seguí estando mal Un tema así Medio de depresión Me parece Muy complicado Bueno, lo vamos a seguir Teniendo en cuenta El tiempo que perdí Acá cambia ya Un poco la métrica Teniendo en cuenta Teniendo en cuenta El tiempo que perdí Sintiendo tanta lástima Por mí Los sueños que quedaron Sin cumplir Me están acompañando ahora Sí, es una Una frustración Los sueños que quedaron Sin cumplir O sea, está como Con culpa Dice Puta madre Yo quería tocar en River Con hermética Hijos de puta Tal está diciendo ¿No? ¿Puede ser? Lo hizo En Monster of Rock Está bien Pero o sea Él quería llegar Con hermética Que diga Hermética en River Que el ruso lo diga Con O'Connor cantando O'Connor cantando En hermética Con O'Connor cantando Las letras del bajista Me estuve convirti Sigue Me estuve convirtiendo En un imán Que atrapa la simpleza En los demás La vida quiso Que venga hasta acá Para entregarte Mi alegría Me estuve convirtiendo En un imán Que atrapa La simpleza En los demás La vida quiso Que venga hasta acá Para entregarte Mi alegría Evidentemente Es como Que él Digamos Rechaza O pone Sacrifica Su buena salud mental Digamos En beneficio De otra persona Y se consume Se consume Toda su alegría Su felicidad Se pone mal Se pone triste El sol le llora Un día que aparece lindo Se va a la mierda Entonces Te entrego mi alegría Ya está Vos estás bien Bueno Yo no Pero no me importa Claro Y él Justamente Es una persona Se empezó a pensar Yo veo Me estuve convirtiendo En un imán Que atrapa La simpleza Es como que Ya Ya basta Escuchemos las historias Cotidianas De la vida Del tipo Que se toma El colectivo Para ir a trabajar No, no veamos Historias De allá De afuera No La simpleza Sigue Un lindo estribillo Paraíso Paraíso de cristal Tantas noches sin dormir Navegando rutas Con un mismo fin Paraíso de cristal Te empuja Y no deja salir Ocultándome Buscándote Pero perdiéndome Paraíso de cristal No, no habrá Algún tipo De referencia Ahí A alguna Alguna sustancia No, no digo Exactamente Algo Algo cristalino Algo que se deshace En cristales Sí Que cuando se quema Hace crack No sé si va O algo más refinado Que Que te puede hacer Crack el tabique No, no, no No voy por ahí ¿No vas por ahí? Yo creo No, no sé A algo justamente De medicación Mira Yo Ahora lo entiendo Lo veo Como dicen Navegando rutas Con un mismo fin Paraíso Me parece que es que Justamente Es malón Es esa Esa Camaradería Ese público Que está alrededor Pero que es frágil Frágil Que se puede romper En cualquier momento Que es un paraíso Es lo mejor que tiene él Pero en cualquier momento Pero en cualquier momento Se quiebra Es muy frágil Sí, ¿no? Es mal Tiene cuatro discos Es una banda Que dimensión en el 95 Es verdad Sí, va por ese lado Yo creo que va por el lado Tantas noches sin dormir Navegando rutas Con un mismo fin Claro, va por eso Se va de gira Es verdad Es verdad Sigue Es como que Su refugio O su salvación No son drogas No son medicamentos Es malón Es malón Y las drogas también Sí, bueno, obviamente Pero malón principalmente Te empuja y no te deja salir Dice también ahí Ocultándome Buscándote Pero perdiéndome En el paraíso de cristal Que es también de malón Y después continúa Bueno, ya Repite Es un lindo tema Y quiero que lo escuchemos Porque es una gran canción Que te va a volar el más Te gustó Yo sé que vos te gustó ¿Será que efectivamente La escribirá Toda O'Connor? Paraíso de cristal Dale No importa No sé quién la escribe Capaz que la escriben De todos juntos No sé yo Bien Lindo tema Boludo Paraíso de cristal Gran tema Paraíso de cristal Canta noche Siento al perro Este salió ahora Este año ¿Verdad? Este es un tema Que se tiene que Cometir un clásico Boludo Es un tema Destinado a ser un clásico Escuchá ¿Vos lo pondrías En un segmento De futuros clásicos? Sí Más allá de que sea Malón De una banda De hace muchos años Basta Boludo Escuchemos Escuchemos estas cosas Que están haciendo Los artistas ahora No hablemos de Malón Del 95 Pero bueno Malón de ahora Boludo Están haciendo canciones Sí No sé si dieron cuenta Claro Más vale que siguen Lindo tema Bueno ya callate Malón El último tema Que te han gustado Gustavo ¿Quieres leerlo? Sí Ah ¿Qué? ¿Lo leo vos? No 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 Claro Pero lo analicemos Boludo Paraíso de cristal Lindo tema Sigue entonces El otro tema El último tema Que quiero que analicemos El disco tiene 10 temas Un tema cortito Pero son temas largos Este tema se llama Antorcha Y te lo leo Separación Un progreso bendecido Chamán de un pueblo dormido Una prisión Que no vemos Ni sentimos Un contrato leonino Que te lo estaba cantando Hace un momento Estuve cantando Toda la tarde Eso ¿Qué pensás vos? ¿Separación? ¿Un progreso bendecido? Mirá Ya con el título Y justamente con esa primera parte De Antorcha Ya imagino Una protesta ¿Verdad? O sea Antorchas Así como Una Turba Iracunda ¿No? Este Dice Separación Una grieta Un progreso bendecido Un progreso bendecido No sé si también ahí Tirándole algún palo también Bueno A la iglesia Un poco O tal vez Tal vez Estamos hablando de un progreso Bendecido como Y dice Chamán de un pueblo dormido Claro Como que Un líder Que lidera a un pueblo dormido Que bendice a un progreso Que no era progreso Claro Tal vez Eso es lo que Estás tratando de decir Y tal vez Si con la parte Del contrato leonino Haciendo juego Digamos Con los leones Con los leones También Una prisión Que no vemos ni sentido Tal vez Es un palo para todos Puede ser esa En eso está resumiendo En esa frase Una prisión Está hablando del encierro Que nos hicieron En ese momento Mientras ellos estaban de fiesta Claro Y estábamos todos encerrados Y dice Que no vemos ni sentimos Y que viene después Un contrato leonino Un contrato que Es muy fuerte Que es muy cagador Digamos Para el que firma Está bien, ¿no? Sí Es como que ahí Justamente como decís vos Está aglomerando A todo A todas las ideologías A todos los líderes Pegándole a todo eso A todo No me caso con ninguno Está bien Bien, ¿no? Bien Bien el amigo Claudio Claudio Si es que fue Le escribió Tal vez le escribió El nuevo batero O lo que se llama Este legado Le escribe todo a él Es un tema Traducido ¿Entendés? De una banda brasileña Este legado Como antorcha Seguirá No se apaga Ante el engaño mundial La antorcha Este legado Esta lucha ¿No? Pasar de mano Esta bandera triunfal Un cerco de piedras Que en ruinas Quedará Bueno Es justamente Como te decía Un poco recién Este legado Como antorcha Seguirá O sea Esa cuestión De lucha De aguante De protesta De reclamo De grito De piquete Ah Ah, claro Tal vez Se refiere también Un poco Al Al gordo mortero Boludo Puede ser ¿Sí? ¿Por qué no? Claro, claro ¿Por qué no? Sigue Sé tu obsesión No cedas Ante el peligro No ves que te atrapan Una prisión Que no vemos Ni sentimos Un contrato leonino Muy recurrente Lo del leonino ¿No? Bueno Sé tu obsesión No cedas Ante el peligro No te quedes No ves que te atrapan Sé tu obsesión Justamente Fíjate en vos O sea boludo O sea Obsesionate con vos Y no te obsesioné Con algunas de estas Otras pelotudeses Que te están metiendo Digamos Que te están Bombarreando O lo que sea No te obsesiones con eso Bien, bien Sé vos tu propia obsesión Sé vos nomás Claro Justamente No dijo sé vos nomás Sino sé tu obsesión Debe ser que escribió Primero sé vos Che no, para boludo No podemos poner esto Sé vos Ya lo usaron Sé tu obsesión Ah, bien Me gusta Bien, perfecto ¿Qué sigue? Ah no Me parece que eso Una prisión Este legado Comandante Claro No tiene mucha más letra Después todo lo demás Se repite Bueno Es justamente la canción De Del aguante a la lucha Del aguante a la lucha En contra del poder Hegemónico Claro En contra de todo lo que Represente poder Y control Bueno Peleale a eso Claro No importa de donde vengas No importa el partido No importa el color De la bandera Siempre que esté en el poder Vos tenés que pelear Una muy buena reflexión Me parece muy correcto Me acuerdo una vez Vi una entrevista De un burguero No sé quién era ¿Burguero? Sí En la Encuentro en el estudio Ah, mirá Y él decía No importa si el gobierno Es de derecho o de izquierda La murga siempre tiene que criticarlo Tal vez fue Hablando justamente Hablando justamente De Mujica En ese momento Estaba en el gobierno Y dice Nosotros le encontramos Cosas para criticarle a Mujica No importa que sea de izquierdas Tal vez es eso Lo que quiere decir No te cases con ningún gobierno A ver Antorcha Escuchemos un poquito Escucha eso Parece la intro De la Pantera Rosa Un lindo disco El de Malón Oscuro plan del poder Una portada muy Muy llamativa ¿No? Es un Son un Malón Todo Derretido ¿No? Zombie tal vez Zombie también Sí puede ser Con Este La imagen de su Esta es su mascota Su Eddie ¿No? En el caso de Iron Maiden Este Su indio El indio de Malón Pero también Todo Deforme Y el nuevo Batero Que está un poquito Alejado A mí me parece Que estaban guardando El espacio Para el pato Hasta ver si se decidía Después lo dibujaron No, no No va el pato Muchachos Lo pusieron los muchachos Con una rebre de Malón Justamente Quiero carame el nombre No quiero Este Javier Rubio Gran batero Igual Escuché como suena Oscuro plan del poder El nuevo disco de Malón Sacado en 2023 Tiene muy lindos Temas Ficciones Berretas La convergencia Un cielo rojo Pacto pesado Ancho falso Es una linda letra También Estaba interesante También para verla Pero Porque es como Me parece que es un palo Ya sea para El último que se fue de Malón O para el mismo de siempre Ya está Ya es como mucho Pero Me parece que va por ahí Ya le dijeron Lo que tenía que ser Ya no digan más No sé No sé Yo la veo la letra Y digo Esto parece Así que los invito A escuchar a todos Los que están ahí Recomendamos esta banda Recomendada Malón No necesitas recomendación Claro No necesitas recomendación Es una gran banda Histórica del rock Metal Argentino Pero quería Que leamos un poco Las letras de este disco Porque es el último disco Que sacaron Y ya está Dejemos de hablar De De ¿Cómo se llama? El primer disco que sacaron Ni me acuerdo ahora Pero De esos temas ¿No? De esos temas viejos Claro Es como Que también por ahí Un poco También era A veces la crítica Iba por ese lado ¿No? O sea De que seguían Con la H no murió Con todo eso Dale O sea Hagan algo Con Malón Lo hicieron Ahí está Ahí lo hicieron 2023 Nuevo disco de Malón Nuevos temas Nuevo baterista también Así que Y bueno Acabamos de leer Unas cuantas letras Porque creo yo también Que es lo que Tenemos que empezar A rescatar Nosotros los rockeros Los que nos gusta La música del rock Tenemos que empezar A rescatar un poco Las músicas Boludo De repente nos dijeron Que para escuchar rock Tenés que entender Lo que es un séptimo Disminuido Bemol Y con Chorus Y un Flangers Y con Trigueriado No se escucha música Boludo Yo quiero escuchar rock Quiero escuchar una canción Y cantarla Y polearla Boludo Aaron Ju Claro Aaron Ju Boludo Quiero Disfrutar de la música Y escuchar las canciones No me vengan a explicar Cómo tiene que sonar un redoblante Boludo Y sí Boludo Todo bien Con los que analizan La música De ese lado Pero Desde parte de Cruel Rock Queremos empezar A Por lo menos yo Gustavo También ¿Verdad? Sí Por supuesto Empezar a Reivindicar Las letras del rock Bien ¿Vamos con esto? Vamos con esto Ahora sí No es demencia reina Esto es Cruel Rock Un rock Un rock